Como cualquier otro, acá andando en bicicleta, hasta que era nada. Mi malo idiota. Un día normal como otro, yo andando en bicicleta, hasta que era nada. Una piedra me pegó. No, amigo. Amigo, amigo. Amigo, amigo. Amigo. Amigo, amigo. Amigo, amigo. Amigo, amigo. No, amigo. Amigo, no. Amigo, no. Amigo. Amigo. Ay, qué buena persona, toma. Suerte, para, 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 pero te di plata, tomás plata. Y mi tarjetita, volví a llamarme. Amigo, amigo, amigo. Amigo. Amigo, amigo. Oh, shit. Amigo, amigo. Qué chato que está este, vos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Para qué es esto? Loco, se rompió. Amigo, no me triplieste y maté. Amigo. 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 una vez bueno acá para los pibes bueno yo acá me hice un resuelar nuevo loco porque yo soy venturo y tal y respira no 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 mío yo no yo no robo el celular yo lo que hago con esto es montar y bueno este pibe no sabe que pará así que no importa no pasa uno la cosa que yo trabajo y me gano la moneda loco tengo hijo le quería regalar un regalito y tengo marihuana en el bolso mirá loco uuuy loco tenés que morir